Música Que tal amigos de Pasión Móvil Bueno estamos ahora en el booth de Alcatel Estamos frente al nuevo Idol Alcatel One Touch Idol 3 Este dispositivo es un equipo de gama media Girándole a gama alta La verdad es que luce muy muy bien Sinceramente ha mejorado muchísimo el diseño Con respecto a las generaciones pasadas Además de que ahora integra un sonido Mejorado a través de la tecnología JBL Bueno como pueden ver es muy liviano Lo puedo girar muy fácilmente El marco alrededor obviamente es de plástico En realidad casi todo el equipo es de plástico Solo la parte frontal que es un cristal Muy bien, muy logrado Este es de 4.7 pulgadas Y tenemos el mismo dispositivo En formato pseudo phablet Lo que todavía está dentro de los límites Que tiene una pantalla de 5.5 pulgadas Ahora lo interesante es que tiene speakers duales Como el HTC La parte frontal Frontales además Ambos incorporan lo que es una cámara de 13 megapíxeles Con flash Y una cámara frontal de 5 megapíxeles Estamos frente a un equipo con 4G LTE Evidentemente tiene conectividad celular 4G LTE Y además tiene Android Lollipop Como sistema operativo Como pueden ver La verdad es que nunca me gustó mucho la capa de personalización De Alcatel Pero Está bastante bien lograda en este caso Ahora Tiene un grosor de 7.5 milímetros Que lo hace ver muy estético Y además Tiene un diseño simétrico Que ha mejorado el aspecto visual En general de este equipo Y pues bueno Esto es ahorita lo que es Alcatel One Touch Idol 3 Esperen pronto un análisis en los próximos meses Seguramente llegará a Latinoamérica Y algunos países de la región Recuerden suscribirse a nuestro canal Y darle like Porque esto es Pasión Móvil ¡Gracias!